Hoy daremos lectura a seis cuentos de Antón Chekhov. Poco hay que decir de Antón Chekhov, conocido por casi todos. La relación de cuentos que ofrecemos, en primer lugar, uno, Aniuta, dos, El Misterio, tres, La Colección, cuatro, La Corista, cinco, Poquita Cosa, y en último lugar, Un Asesinato. Ahora, sin más preámbulo, damos comienzo. Espero que te gusten. Aniuta, un cuento de Antón Chekhov Por la peor habitación del detestable Hotel Lisboa se paseaba infatigablemente el estudiante de tercer año de medicina, Stephen Kloskhov. Al par que paseaba estudiaba en voz alta. Como llevaba largas horas entregado al doble ejercicio, tenía la garganta seca y la frente cubierta de sudor. Junto a la ventana, cuyos cristales se empañaba la nieve congelada, estaba sentada en una silla, cosiendo una camisa de hombre, Aniuta, morenita de unos veinticinco años, muy delgada, muy pálida, de dulces ojos grises. En el reloj del corredor sonaron catarrosas las dos de la tarde, pero la habitación no estaba aún arreglada. La cama se hallaba deshecha y se veían esparcidos por el aposento, libros y ropas. En un rincón había un lavabo nada limpio, lleno de agua enjabonada. El pulmón se divide en tres partes, recitaba Kloskhov. La parte superior llega hasta cuarta o quinta costilla. Para formarse idea de lo que acababa de decir, se palpó el pecho. Las costillas están dispuestas paralelamente unas a otras, como las teclas de un piano. Continuó. Para no errar en los cálculos conviene orientarse sobre un esqueleto o sobre un ser humano vivo. Ven, Aniuta, voy a orientarme un poco. Aniuta interrumpió la costura, se quitó el corpiño y se acercó. Kloskhov se sentó ante ella, frunció las cejas y empezó a palpar las costillas de la muchacha. La primera costilla observó. Es difícil de tocar. Está detrás de la clavícula. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. Es raro. Estás delgada y, sin embargo, no es fácil orientarse sobre tu tórax. ¿Qué te pasa? ¿Tiene usted los dedos tan fríos? Va, no te morirás. Bueno, esta es la tercera. Esta es la cuarta. No, así. Las confundiré. Voy a dibujarlas. Cogió un pedazo de carboncillo y trazó en el pecho de Aniuta unas cuantas líneas paralelas correspondientes, cada una a una costilla. Muy bien, ahora veo claro. Voy a auscultarte un poco. Levántate. La muchacha se levantó y Kloschkov empezó a golpearle con el dedo en las costillas. Estaba tan absorto en la operación que no advertía que los labios, la nariz y las manos de Aniuta se habían puesto azules de frío. Ella, sin embargo, no se movía, temiendo entorpecer el trabajo del estudiante. Si no me estoy quieta, pensaba, no saldrá bien los exámenes. Sí, ahora está claro, dijo por fin él, cesando de golpear. Siéntate y no borre los dibujos hasta que yo acabe de aprenderme este maldito capítulo del pulmón. Y comenzó de nuevo a pasearse, estudiando en voz alta. Aniuta, con las rayas negras en el tórax, parecía tatuada. La pobre temblaba de frío y pensaba. Solía hablar muy poco. Casi siempre estaba silenciosa y pensaba. Pensaba sin cesar. Kloskov era el sexto de los jóvenes con quien había vivido en los últimos seis o siete años. Todos sus amigos anteriores habían ya acabado sus estudios universitarios, habían ya concluido su carrera y, naturalmente, la habían olvidado hace tiempo. Uno de ellos vivía en París. Otros dos eran médicos. El cuarto era pintor de fama. El quinto había llegado a catedrático. Kloskov no tardaría en terminar también sus estudios. Le esperaba sin duda un bonito porvenir. ¿Acaso la celebridad? Pero a la sazón se hallaba en la miseria. No tenía ni azúcar, ni té, ni tabaco. Aniuta apresuraba cuanto podía su labor para llevarla al almacén, cobrar los veinticinco cópics y comprar tabaco, té y azúcar. ¿Se puede? Preguntaron detrás de la puerta. Aniuta se echó toda prisa un chal sobre los hombros. Entró el pintor. Vengo a pedirle a usted un favor, le dijo a Kloskov. ¿Tendría usted la bondad de prestarme, por un par de horas, a su gentil amiga? Estoy pintando un cuadro y necesito una modelo. Con mucho gusto, contestó Kloskov. Anda, Aniuta. ¿Cree usted que es un placer para mí? Murmuró ella. Pero, mujer, exclamó Kloskov, es por el arte. Bien puedes hacer este pequeño sacrificio. Aniuta comenzó a vestirse. ¿Qué cuadro es ese? Preguntó el estudiante. ¡Siquis! Un hermoso asunto. Pero tropiezo con dificultades. Tengo que cambiar todos los días de modelo. Ayer se me presentó una con las piernas azules. ¿Por qué tiene usted las piernas azules? Le pregunté. Y me contestó. Llevo unas medias que se destiñen. Usted siempre ha vueltas con la medicina, ¿eh? ¡Qué paciencia! Yo no podría. La medicina exige un trabajo serio. Es verdad. Perdóneme, Kloskov, pero vive usted. Como un cerdo. ¡Qué sucio está esto! ¿Qué quiere usted que yo haga? No puedo remediarlo. Mi padre no me manda más que doce rublos al mes y con ese dinero no se puede vivir muy decorosamente. Tiene usted razón. Pero podría usted vivir con un poco de limpieza. Un hombre de cierta cultura no debe descuidar la estética y usted. La cama, deshecha. Los platos, sucios. Es verdad, balbuceó confuso Kloskov. A Newt está hoy tan ocupada que no ha tenido tiempo de arreglar la habitación. Cuando el pintor y a Newt se fueron, Kloskov se tendió en el sofá y siguió estudiando. Pero no tardó en quedarse dormido y no se despertó hasta una hora después. La siesta lo había puesto de mal humor, recordó sus palabras de el pintor y, al fijarse en la pobreza y la suciedad del aposento, sintió una especie de repulsión. En un porvenir próximo recibiría a los enfermos en su lujoso gabinete. Comería y tomaría el té en un comedor amplio y bien amueblado, en compañía de su mujer, a quien respetaría todo el mundo. Pero ahora, aquel cuarto sucio, aquellos platos, aquellas colillas esparcidas por el suelo, ¡qué asco! A Newt, por su parte, no embellecía mucho el cuarto, iba mal vestida, despeinada. Y Kloskov decidió separarse de ella enseguida, a todo trance. Estaba ya hasta la coronilla. Cuando la muchacha de vuelta estaba quitándose el abrigo, se levantó y le dijo con acente solemne, —Escucha, querida, siéntate y atiende. —Tenemos que separarnos. Yo no puedo ni quiero ya vivir contigo. A Newt venía del estudio del pintor fatigada, nerviosa. El estar de pie tanto tiempo había acentuado la demacración de su rostro. Miró a Kloskov sin decir nada, temblándole los labios. —Debes comprender que, tarde o temprano, hemos de separarnos. Es fatal. Tú, que eres una buena muchacha y no tienes pelo de tonta, te harás cargo. A Newt se puso de nuevo el abrigo en silencio. Envolvió su labor en un periódico. Cogió las agujas, el hilo. —Esto es de usted —dijo, apartando unos cuantos terrones de azúcar. Y se volvió de espaldas para que Kloskov no la viese llorar. —¿Pero por qué lloras? —preguntó el estudiante. Tras ir y venir, silencioso durante un minuto a través de la habitación, añadió con cierto embarazo. —Tiene gracia. Demasiado sabes que, tarde o temprano, nuestra separación es inevitable. No podemos vivir juntos toda la vida. Ella estaba ya a punto. Y se volvió hacia él, con el envoltorio bajo el brazo dispuesto a despedirse. A Kloskov le dio lástima. —Podría tenerla —pensó. —Una semana más conmigo. —Sí, que se quede. Dentro de una semana le diré que se vaya. Y, enfadado consigo mismo por su debilidad, le gritó con tono severo. —Bueno, ¿qué haces ahí como un pasmarote? Una de dos o te vas. O si no quieres irte, te quitas el abrigo y te quedas. Quédate si quieres. Añuta se quitó el abrigo sin decir palabra. Se sonó, suspiró. Y con tácitos pasos se dirigió a su silla de junto a la ventana. Kloskov cogió su libro de medicina y empezó de nuevo a estudiar en voz alta, paseándose por el aposento. El pulmón se divide en tres partes. La parte superior. En el corredor, alguien gritaba en voz el cuello. —Gregory, tráeme el samovar. Fin El misterio, un cuento de Anton Chekhov La noche del primer día de Pascua, el consejero de Estado Navaguin, después de haber hecho sus visitas, tornó a su casa y tomó en la antesala el pliego del papel en donde los visitantes de aquel día habían puesto sus firmas. Se mudó de traje. Bebió un vaso de agua de seltz. Se sentó cómodamente en una butaca y comenzó la lectura de aquellas firmas. Al llegar a la mitad del primer pliego, se estremeció y dio muestras de asombro. —¡Otra vez! —exclamó golpeándose la rodilla. —¡Es pasmoso! Otra vez ha firmado ese diablo de Fedinkoff, que nadie conoce. Entre las numerosas firmas había en efecto la de un Fedinkoff. ¿Qué clase de pájaro era ese Fedinkoff? Navaguin decididamente lo ignoraba. Pasó mentalmente revista los nombres de sus parientes, de sus subordinados. Exploró en el fondo de su memoria su pasado más lejano y no descubrió nada parecido ni remotamente al nombre de Fedinkoff. Lo más extraordinario era que, en los últimos trece años, ese incógnito Fedinkoff aparecía fatalmente en ocasión de cada Pascua de Navidad y de cada Pascua Florida. —¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué representa? Nadie lo sabía. Ni Navaguin, ni su mujer, ni el portero. —¡Esto es increíble! —se decía Navaguin, paseándose por el gabinete. —¡Es extraordinario e incomprensible! —¡Llamen al conserje! —dijo, asomándose a la puerta. —Esto es diabólico, no importa. Yo he de averiguar quién es. —Oye, Gregorio —añadió dirigiéndose al conserje—, otra vez ha firmado ese Fedinkoff. ¿Lo has visto? —No, señor —contistó al conserje. —Sin embargo, él ha firmado, lo cual prueba que estuvo en la portería. —No, señor, no estuvo. —¿Pero cómo pudo firmar sin venir a la portería? —Eso yo no lo sé. —Entonces, ¿quién lo ha de saber? ¿Acaso te duermes si no ves quién entra? —Procura acordarte, piénsalo bien. —No, señor. Ninguna persona desconocida ha franqueado la entrada. ¿Vinieron nuestros empleados? —También vino la baronesa con objeto de visitar a la señora. —Así mismo vino el clero de la iglesia vecina con el crucifijo y nadie más. —Así, pues, Fedinkoff, para firmar, se hizo invisible. —No lo puedo saber. Lo que sí sé es que no había entre los visitantes ningún Fedinkoff. Esto lo juraría delante de Cristo. —Increíble, incomprensible, extraordinario —reflexionaba Navaquín. —Hasta tiene algo de cómico. Por espacio de trece años viene un hombre firma, y no hay modo de averiguar quién es. ¿Será una broma? ¿Será que alguno de mis empleados por bromear escribe el nombre de Fedinkoff? —Navaquín emprendió el estudio de la firma de Fedinkoff, la rúbrica floreada llena de rasgos y de curvas. Al modo antiguo, no se parecía ninguna de las otras rúbricas. Figuraba junto a la del secretario Stutkin, hombre modesto y de pocos ánimos, quien antes moriría de susto que permitirse una broma tan osada. —Otra vez ha firmado ese misterioso Fedinkoff, dijo Navaquín, penetrando en el aposento de su esposa, y tampoco ahora me ha sido posible averiguar quién es. La señora de Navaquín era espirista, y explicaba cosas más inexplicables con la mayor senstrillet del mundo. —No veo yo nada de extraño, repuso. —Tú te empeñas en no creerlo. Sin embargo, ¿cuántas veces te he advertido que en la vida hay muchas cosas sobrenaturales, inaccesibles a nuestra comprensión? —Estoy muy segura de que el tal Fedinkoff es un espíritu que siente simpatía por ti. En tu lugar yo lo llamaría y le preguntaría qué es lo que desea. —¡Vaya una sandez! Navaquín no tenía preocupaciones, pero el acontecimiento en cuestión se le antojaba tan misterioso que su cabeza se llenó de ideas. Transcurrió la velada, y entre tanto, medio sobre si ese Fedinkoff sería alguno de sus subordinados, arrojado del servicio por algún precesor suyo, y que se vengaba en la persona de uno de sus sucesores de aquel, o quién sabe si no es el deudo de algún escribiente despedido por el propio Navaquín, o acaso también el espíritu de alguna doncella por él seducida. Durante toda la noche Navaquín vio en sueños a un empleado viejo flaco con uniforme ajado la tesa amarilla como un limón, pelos de punta y ojos de plato. El empleado, con voz de ultratumba, pronunciaba frases y enviaba gestos amenazadores. Navaquín estuvo a punto de sufrir un ataque cerebral. Por espacios de dos semanas anduvo de un lado para otro en su habitación, fruncía el entrecejo y callaba. Vencido su escepticismo, entró a la habitación de su mujer y le dijo con voz ronca. —¡Fina! Llama Fedinkov. La espiritista, regocijada, ordenó que trajeran un trozo de cartón y un platito y procedió inmediatamente a sus manipulaciones. Fedinkov no se hizo esperar. —¿Qué quieres? —le preguntó Navaquín. —¡Arrepiéntete! —contestó el platillo. —¿Qué fuiste tú en la tierra? —Yo erré mi camino. ¿Ves? —le murmuró su mujer al oído. —¿Y tú no creías? Navaquín conversó largamente con Fedinkov, luego con Napoleón, con Aníbal, con Askontsevsky, con su tía Claudia Zajarovna. Todos estaban repuestas cortas pero justas y de un sentido profundo eran estas respuestas. Cuatro horas duró este ejercicio. Navaquín acabó por dormirse, traspuesto y feliz por haber entrado en contacto con un mundo nuevo y misterioso. Diariamente se ocupó en el espiritismo, explicando a sus subalternos que existen muchas cosas sobrenaturales y milagrosas, dignas desde mucho tiempo de fijar la atención de los sabios. El hipnotismo, el medianismo, el bichopismo, el espiritismo, la cuarta dimensión y otros temas nebulosos acapararon completamente su atención. Consagraba sus días enteros con el mayor júbilo por parte de su esposa a la lectura de libros espiristas. Se entretenía con el platito con la mesa y trataba de hallar la explicación a los problemas sobrenaturales influidos por su verbosidad convincente y deseoso de serles agradables, todos sus empleados dieron en dedicarse al espiritismo y con tanto afán que uno de ellos se volvió loco y hubo de expedir un telegrama concebido en estos términos. Al infierno en la tesorería siento que me transformo en espíritu malo. —¿Qué debo hacer? —Despuesta pagada —basiló Krishnolinsky. Luego de haber leído algunos centenares de libros espiritistas, Navaguin se vio poseído en la ambición de comprender el mismo una obra. Al cabo de cinco meses de estudios y compilaciones produjo un enorme manuscrito con el nombre de Lo que yo opino a mi vez, resolviendo mandarlo a una revista espiritista. El día en que tomó esta resolución fue para él un día memorable. Navaguin, en aquella hora trascendental, tenía a su lado a su secretario y al sacristán de la parroquia vecina, llamado para un menester urgente. El autor contempló con cariño su obra, la palpó, sonrió satisfecho y dijo a su secretario —Supongo, Felipe, que habrá que expedir esto certificado. —¿Será más seguro? Se volvió luego hacia el sacristán. —Amigo, te hice llamar porque teniendo que mandar a mi hijo al colegio, necesito su partida de bautismo. Es preciso que me la procures cuanto antes. —Perfectamente, extenencia, replicó el sacristán inclinándose. —Perfectamente comprendo lo que Buesencia desea. —¿Puedes hacerlo para mañana? —Perfectamente. Puede Buesencia contar conmigo. Mañana estará todo listo. Sírvase mandar a alguien a la iglesia antes del ángelus. Yo me encontraré allí como de costumbre. Que pregunte por Fetinkoff. —¿Cómo? —exclamó Navagín pálido y estupefacto. —Fetinkoff. —¿Tú eres Fetinkoff? —preguntó Navagín abriendo desmesuradamente los ojos. —Así como suena, Fetinkoff. —¿Eres tú quien firmaba en los pliegos de mi antesala? —Era yo, en efecto. Confesó el sacristán, confuso y avergonzado. —Excelencia, cuando visitamos con el crucífico a personajes de calidad, yo acostumbro a firmar. Esto me comprase en extremo. Buesencia me censurará, pero, viendo en la antesala un pliego de papel destinado a recibir firmas, es indispensable que yo estampe allí mi nombre. —Una fuerza oculta me impulsa a ello. Mudo y entristecido, Navagín se puso a caminar a grandes pasos. Extendió la mano con ademán trágico, una sonrisa extraña asomó a sus labios y con el dedo señaló algo en el espacio. —Excelencia, dijo el secretario, voy al correo para expedir el paquete. Estas palabras llamaron de nuevo a Navagín a la realidad. Miró alternativamente al secretario y al sacristán. Se acordó de todo pataleo y gritó en tono agudo. —Déjame en paz. Le repito que me dejen en paz. —¿Qué quieren? Fin. El secretario y al sacristán salieron rápidamente del gabinete mientras el consejero de Estado seguía gritando con voz estentórea. —Déjeme en paz. Le repito que me dejen en paz. —¿Qué me quieren? Fin. La colección Un cuento de Anton Chekhov Hace días pasé a ver a mi amigo, el periodista Misha Kovrov. Estaba sentado en su diván. Se limpiaba las uñas y tomaba té. Me ofreció un vaso. —Yo sin pan no tomo, dije. —Vamos por el pan. —Por nada. A un enemigo digna té. Lo convido con pan, pero a un amigo nunca. —Es extraño. ¿Por qué? —Mira porque ven acá. Misha me llevó a la mesa y extrajo una gaveta. —Mira. Yo miré en la gaveta y no vi nada. No veo nada. Unos trastos, unos clavos, trapitos, colitas. Y precisamente eso, pues mira. Diez años hace que reúno estos trapitos, cuerditas y clavitos. Una colección memorable. —¿Ves este cerillo quemado? Dijo, mostrándome el ordinario ligeramente carbonizado cerillo. Este es un cerillo interesante. El año pasado lo encontré en una rosca, comprada en la panadería de Sebastianov. Casi me atraganté. Mi esposa, gracias, estaba en casa y me golpeó por la espalda. Si no, me hubiera quedado en la garganta ese cerillo. —¿Ves esta uña? Hace tres años fue encontrada en un bizcocho, comprado en la panadería de Flipov. El bizcocho, como ves, estaba sin manos, sin pies, pero con uñas. El juego de la naturaleza. Este trapito verde hace cinco años habitaba en un salchichón, comprado en uno de los mejores almacenes moscovitas. Esa cucaracha reseca se bañaba alguna vez en una sopa que yo tomé en el bufete de una estación ferroviaria. Y este clavo es en una albóndiga. En la misma estación, esta colita de rata y pedacitos de cordobán fueron encontrados ambos en un mismo pan de Flipov. El boquerón, del que quedan ahora solo las espinas, mi esposa lo encontró en una torta que le fue obsequiada el Día del Santo. Esta fiera, llamada Chinche, me fue obsequiada en una jarra de cerveza en un tugurio alemán. Y ahí, ese pedacito de guano, casi no me lo tragué, comiéndome una empanada en una taberna. Y por el estilo, querido. Admirable colección. Sí. Pesa libra y media, sin contar todo lo que yo, por descuido, alcancé a tragarme y digerir, y me he tragado yo probablemente unas cinco o seis libras. Misha tomó con cuidado la hoja de periódico, contempló por un minuto la colección y la vertió de vuelta en la cafeta. Yo tomé la mano el vaso, empecé a tomarte, pero ya no rogué mandar por el pan. Fin. La corista. Un cuento de Anton Chekhov. En cierta ocasión, cuando era más joven y hermosa y tenía mejor voz, se encontraba en la planta baja de su casa de campo con Nikolai Petrovich, su amante. Hacía un calor insufrible. No se podía respirar. Kolpakov acababa de comer, había tomado una botella de mal vino del rin y se sentía de mal humor y destemplado. Estaban aburridos y esperaban que el calor se diese para ir a dar un paseo. De pronto, inesperadamente, llamaron a la puerta. Kolpakov, que estaba sin levita y en zapatillas, se puso en pie y miró interrogativamente a Pasha. —¿Será el cartero o una amiga? —dijo la cantante. Kolpakov no sentía reparo alguno en que le viesen las amigas de Pasha o el cartero, pero, por si acaso, cogió su ropa y se retiró a la habitación vecina. Pasha fue a abrir. Con gran asombro suyo no era el cartero ni una amiga, sino una mujer desconocida, joven, hermosa, bien vestida y que, a juzgar por las apariencias, pertenecía a la clase de las decentes. La desconocida estaba pintada y respiraba fatigosamente, como si acabase de subir a una escalera. —¿Qué desea? —preguntó Pasha. La señora no contestó. De un paso adelante miró alrededor y se sentó como si se sintiera cansada o indispuesta. Luego movió un largo rato sus pálidos labios, tratando de decir algo. —¿Está aquí mi marido? —preguntó por fin, levantando hacia Pasha sus grandes ojos, con los párpados enrojecidos por el llanto. —¿Qué marido? —preguntó Pasha. Sintiendo que del susto se le enfriaban los pies y las manos. —¿Qué marido? —repitió empezando a temblar. —¿Mi marido? —Nikolai Petrovich. —No, no, señora. Yo no sé de quién habla. Hubo unos instantes de silencio. La desconocida se pasó varias veces el pañuelo por los descoloridos labios y, para vencer el temor interno, contuvo la respiración. Pasha se encontraba ante ella inmóvil pero petrificada y la miraba asustada y perpleja. —¿Dice que no está aquí? —preguntó la señora ya con voz firme y una extraña sonrisa. —Yo no sé por quién pregunta. —Usted es una miserable, una infame —dijo la desconocida mirando a Pasha con odio y repugnancia. —Sí, sí, es una miserable. Celebro mucho, muchísimo que, por fin, se lo haya podido decir. Pasha comprendió que producía una impresión pésima en aquella dama vestida de negros, de ojos coléricos y dedos blancos y finos. Y sintió vergüenza de sus mejillas regordetas y coloradas, de su nariz picada de viruela y del flequillo siempre rebelde al peine. Se le figuró que si hubiera sido flaca, sin pintar y sin flequillo habría podido ocultar que no era una mujer decente. Entonces no le habría producido tanto miedo y vergüenza permanecer ante aquella señora desconocida y misteriosa. —¿Dónde está mi marido? —prosiguió la señora. —Aunque es lo mismo que esté aquí o no, por lo demás, debo decirle que se ha descubierto un desfalco y que están buscando a Nicolai Petrovich. Lo quieren detener, para que vea lo que usted ha hecho. La señora presa de gran agitación dio unos pasos. Pasha la miraba perpleja. El miedo no la dejaba comprender. —Hoy mismo lo encontrarán y lo llevarán a la cárcel —siguió la señora que dejó escapar un sollozo en el que se mezclaban el sentimiento ofendido y el despecho. —Sé quién le ha llevado hasta esta espantosa situación. Miserable, infame, es usted una criatura repugnante que se vende al primero que llega. Los labios de la señora se contrajeron en una mueca de desprecio y arrugó la nariz con asco. —Me veo impotente, sépalo, miserable. Me veo impotente. Usted es más fuerte que yo, pero Dios, que lo ve todo, saldrá en defensa mía y de mis hijos. Dios es justo. Le pediré a cuenta de cada lágrima mía, de todas las noches sin sueño. Entonces se acordará de mí. De nuevo se hizo un silencio. La señora iba y venía por la habitación y se retorcía las manos. Pasha seguía mirándola perpleja sin comprender y esperaba de ella algo espantoso. —Yo, señora, no sé nada. Articuló y de pronto rompió a llorar. —¡Miente! —gritó. —Mirándola colérica. Lo sé todo, hace ya mucho que la conozco. Sé que este último mes ha venido a verla todos los días. —Sí, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver? Son muchos los que vienen, pero yo no esfuerzo a nadie. Cada uno puede obrar como le parece. —Y yo le digo que se ha descubierto un desfalco. Se ha llevado dinero de la oficina. Ha cometido un delito por una mujer como usted. —¡Escúcheme! —añadió la señora con tono enérgico, deteniéndose ante Pasha. —Usted no puede guiarse por principio alguno. Usted solo vive para hacer el mal. Ese es el fin que se propone, pero no se puede pensar que haya caído tan bajo que no le quede un resto de sentimiento humano. Él tiene esposa, hijos. Si lo condenan, es desterrado. Mis hijos y yo moriremos de hambre. Compréndalo. Hay, sin embargo, un medio para salvarnos nosotros y él de la miseria y la vergüenza. Si hoy entregó los novecientos rublos, lo dejarán tranquilo. Solo son novecientos rublos. —¿A qué novecientos rublos se refiere? —preguntó Pasha en voz baja. —Yo, yo no sé nada. No los he visto siquiera. —No le pido los novecientos rublos. Usted no tiene dinero y no quiero nada suyo. Lo que pido es otra cosa. Los hombres suelen regalar joyas a las mujeres como usted. —Devuélvame las que le regaló mi marido. —Señora, él no me ha regalado nada. Elevó la voz Pasha, que empezaba a comprender. —¿Dónde está, pues, el dinero? Ha gastado lo suyo, lo mío y lo ajeno. ¿Dónde ha metido todo eso? Escúcheme, se lo suplico. —Yo estaba irritada y le he dicho muchas inconveniencias, pero le pido que me perdone. Usted debe odiarme, lo sé, pero si es capaz de sentir piedad, póngase en mi situación. Se lo suplico, devuélvame las joyas. —¡Mmm! —empezó Pasha, encogiéndose de hombros. —Se las daría con mucho gusto, pero que Dios me castigue si miento. No me ha regalado nada, puede creerme. Aunque tiene razón, se turbó la cantante. En cierta ocasión me trajo dos cosas. Si quieres, se las daré. Pasha abrió un cajoncito del tocador y sacó de él una pulsera hueca de oro y un anillo de poco precio con un rubí. —¡Aquí tiene! —dijo entregándosela a la señora. Esta se puso roja y su rostro tembló. Se sentía ofendida. —¿Qué es lo que me da? —preguntó. —Yo no pido limosna, sino lo que le pertenece, lo que usted valiéndose de su situación sacó a mi marido. Y ese desgraciado sin voluntad. —El jueves, cuando la vi con él en el muelle, llevaba usted unos broches y unas pulseras de gran valor. —No, finja, pues. No es un corderito inocente. —Es la última vez que se lo pido. —¿Me da las joyas o no? —Es usted muy extraña —dijo Pasha, que empezaba a enfadarse. —Le aseguro que Nicolai no me ha dado más que esta pulsera y ese anillo. Lo único que traía eran pasteles. —¿Pasteles? —sonrió irónicamente la desconocida. —En casa los niños no tenían que comer y aquí traía pasteles. —¿Se niega decididamente devolverme las joyas? Al no recibir respuesta, la señora se sentó pensativa con la mirada perdida en el espacio. —¿Qué podría hacer ahora? —se dijo. —Si no consigo los novecientos rublos, él es hombre perdido en mis hijos y yo nos veremos en la miseria. ¿Qué hacer, matar a esta miserable o caer de rodillas ante ella? La señora se llevó el pañuelo al rostro y rompió a llorar. —¡Se lo ruego! —se oía a través de su yoso. —Usted ha arruinado y perdido a mi marido. Sálvelo. No se compadece de él, pero los niños, los niños... ¿Qué culpa tienen ellos? Pasha se imaginó unos niños pequeños en la calle y que lloraban de hambre. Ella misma rompió en sollozos. —¿Qué puedo hacer, señora? —dijo. —Usted dice que soy una miserable y que he arruinado a Nicolai. Ante Dios le aseguro que no he recibido nada de él. En nuestro coro, Motia es la única que tiene un amante rico. Las demás salimos adelante como podemos. Nicolai es un hombre culto y delicado y yo lo recibía. Nosotras no podemos hacer otra cosa. Lo que yo le pido son las joyas. Deme las joyas. Lloro, me humillo. Si quiere me pongo de rodillas. Pasha, asustada, lanzó un grito y agitó las manos. Se daba cuenta de que aquella señora pálida y hermosa que se expresaba con tan nobles frases, como en el teatro en efecto, era capaz de ponerse de rodillas ante ella y eso por orgullo, movida por sus nobles sentimientos para elevarse a sí misma y humillar a la corista. Está bien, le daré las joyas, dijo Pasha limpiándose los ojos, como quiera. Pero tenga en cuenta que no son de Nicolai. Me las regalaron otros señores, pero si usted lo desea... Abrió el cajón superior de la cómoda, sacó de allí un broche de diamantes, una sarta de corales, varios anillos y una pulsera, que entregó a la señora. —Tome si lo desea, pero de su marido no he recibido nada. —Tome, hágase rica —siguió Pasha, ofendida por la amenaza de que la señora se iba a poner de rodillas. Y si usted es una persona noble, su esposa legítima haría mejor en tenerlo sujeto. Eso es lo que debe hacer. Yo no lo llamé. Él mismo vino. La señora, entre lágrimas, miró las joyas que le entregaban y dijo —Esto no es todo. Esto no vale novecientos rublos. Pasha sacó impulsivamente de la cómoda un reloj de oro, una pitillera y unos gemelos y dijo abriendo los brazos —Es todo lo que tengo. Registre si quiere. La señora suspiró, envolvió con manos temblorosas las joyas en un pañuelo y sin decir una sola palabra, sin inclinar siquiera la cabeza, salió a la calle. La puerta se abrió de la habitación vecina y entró Kolpakov. Estaba pálido y sacudía nerviosamente la cabeza como si acabase de tomar algo agrio. En sus ojos brillaban las lágrimas. ¿Qué joyas me ha regalado usted? Se arrojó sobre él Pasha. ¿Cuándo lo hizo? Dígame. —¡Joyas! ¡Qué importancia tienen las joyas! —deplicó Kolpakov sacudiendo la cabeza. —Dios mío, ha llorado ante ti, se ha humillado. —Le pregunto cuándo me ha regalado alguna joya —gritó Pasha. —¡Dios mío, ella tan honrada, tan orgullosa, tan pura! Hasta quería ponerse de rodillas ante esta mujerzuela. Y yo la he llevado hasta este extremo, lo he consentido. Se llevó las manos a la cabeza y gimió. —¡No! ¡Nunca me lo perdonaré! ¡Nunca! ¡Apártate de mí, canalla! —gritó con asco, haciéndose atrás y alejando de sí a Pasha con manos temblorosas. —Quería ponerse de rodillas. ¿Ante quién? ¡Ante ti! ¡Oh, Dios mío! Se vistió rápidamente y con un gesto de repugnancia, tratando de mantenerse alejado de Pasha, se dirigió a la puerta y desapareció. Pasha se tumbó en la cama y rompió en sollozos. Sentía ya haberse desprendido de sus joyas que había entregado en un arrebato y se creía ofendida. Recordó que tres años antes un mercader le había golpeado sin razón alguna y su llanto se hizo aún más desesperado. Fin Poquita cosa Un cuento de Anton Chekhov Hace unos días invité a Yulia Vasilevna, la institutriz de mis hijos, a que pasara mi despacho. Teníamos que ajustar cuentas. —Siéntese, Yulia, le dije, arreglemos nuestras cuentas. A usted seguramente le hará falta dinero, pero es usted tan ceremoniosa que no lo pedirá por sí misma. Veamos. Nos habíamos puesto de acuerdo en treinta rublos por mes. —¿En cuarenta? —No, en treinta. Lo tengo apuntado. Siempre le he pagado a las institutrices treinta rublos. Veamos. Ha estado usted con nosotros dos meses. —Dos meses y cinco días. —Dos meses redondos lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, sesenta rublos. Pero hay que descontarle nueve domingos, pues los domingos usted no se ha dado clase a colia, solo ha paseado. —¡Más tres días de fiesta! A Yulia se le encendió el rostro y se puso a tironear el volante de su vestido, pero... —¡Ni palabra! —Tres días de fiesta, por consiguiente, descontamos doce rublos. —Durante cuatro días colia estuvo enfermo y no tuvo clases. Usted se las dio solo a varia. —Hubo tres días que usted anduvo con dolor de muela y mi esposa le permitió descansar después de la comida. —Doce y siete suman diecinueve. Al descontarlos queda un saldo de... —¡Mmm! —de cuarenta y un rublos. —¿No es cierto? —El ojo izquierdo de Yulia. Se enrojeció y lo vi empañado de humedad. Su mentón se estermeció. Rompió a toser nerviosamente. Se sonó la nariz, pero... —¡Ni palabra! En víspera de Año Nuevo usted rompió una taza de té con platito. Descontamos dos rublos. Claro que la taza vale más. Es una reliquia de la familia, pero... Que Dios la perdone. Hemos perdido tanto ya. Además, debido a su falta de atención, colia se subió a un árbol y se desgarró la chaqueta. Le descontamos diez. También por su descuido, la camarera le robó a varia los botines. Usted es quien debe vigilarlo todo. Usted recibe sueldo. Así que descontamos cinco más. El diez de enero usted tomó prestados diez rublos. —No los tomé —dijo Yulia. —Pero si lo tengo apuntado. —Bueno, sea así, está bien. A cuarenta y uno le restamos veintisiete. Nos queda un saldo de catorce. Sus dos ojos se le llenaron de lágrimas. Sobre la naricita larga, bonita, aparecieron gotas de sudor. —¡Pobre muchacha! —Sólo una vez tomé —dijo con voz trémula—. Le pedí prestada a su esposa tres rublos. Nunca más lo hice. —¿Qué me dice? —Y yo que no los tenía apuntados. A catorce le restamos tres y nos queda un saldo de once. He aquí su dinero, muchacha. Tres, tres, uno y uno. Sírvase. Y le tendí once rublos. Ella los cogió con dedos temblorosos y se los metió en el bolsillo. —Gracias —murmuró. Yo pegué un salto y me eché a caminar por el cuarto. No podía contener mi indignación. —¿Por qué me da las gracias? —le pregunté. —¿Por el dinero? —Pero si la he desplumado, demonio, si la he asaltado, le he robado. —¿Por qué gracias? —En otros sitios ni siquiera me pagaban. —¿No le pagaban? Pues no es extraño. Yo he bromeado con usted. Le he dado una cruel lección. Le daré sus ochenta rublos enteritos. Ahí están preparados en un sobre para usted. Pero es que se puede ser tan tímida. —¿Por qué no protesta usted? ¿Por qué calla? —¿Es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los dientes? —¿Es que se puede ser tan poquita cosa? Ella sonrió débilmente y en su rostro leí. —Se puede. Le pedí disculpas por la cruel lección y le entregué, para su gran asombro, los ochenta rublos. Tímidamente dijo su gracias y salió. La seguí con la mirada y pensé. —¡Qué fácil es en este mundo ser fuerte! Fin Un asesinato Cuentos de Anton Chekhov Es de noche La criadita barca, una muchacha de trece años, mece en la cuna al nene y le canturrea. Duerme, niño bonito Que viene el coco Una lamparilla verde encendida ante el icono alumbra con luz débil e incierta. Colgados en una cuerda que atraviesa la habitación, se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde. Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan como sacudidas por el viento sobre la estufa, sobre la cuna y sobre barca. La atmósfera es tensa. Huele a piel y a sopa de col. El niño llora. Esta hace tiempo afónico de tanto llorar. Pero sigue llorando y está hace ya mucho tiempo afónico. Parece que su llanto no va a acabar nunca. Barca tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todo, sus esfuerzos se cierran y por más que intente evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeña cual la de un alfiler. Duerme, niño bonito. Balbucea. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato roncan el maestro y el aprendiz, Afasani. La cuna al mecerse gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de Barca en una música adormecedora, que es grato ir desde la cama. Pero Barca no puede acostarse. Y la musiquita la exaspera. Pues le da sueño. Y ella no puede dormir. Si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse. El círculo verde del techo y las sombras que agitan entre los ojos medio cerrados de Barca, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños. La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos, como niños de teta. Pero el viento no tarda en barrerlas, y Barca ve un ancho camino lleno de lodo, por el que transitan, en fila interminable, coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo. —¿Para qué hacen eso? —les pregunta Barca. —Para dormir —contestan—, queremos dormir. Y se duermen como lirones. Cuervos y hurracas, posados en los alambres de telégrafo, ponen gran empeño en despertarlos. —Duerme, niño bonito. Canturrea entre sueños Barca. Momentos después suena, y sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efing Stipevnov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve. Pero oye sus gemidos de dolor. Su padre, sufre tanto, atacado de no se sabe qué dolencia que no puede hablar. Jadea y rechina los dientes. La madre de Barca corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose, pero... ¿Por qué tarda tanto en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya. Barca sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre. Acostada en la estufa. Masé aquí, que se acerca gente a la casa, se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra. No se le ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta. —¡Eciendan la luz! —dice. —¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! —responde Finn, rechinando los dientes. La madre de Barca va y viene por el cuarto buscando cerillas. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende. —¡Espera un instante, señor doctor! —dice la madre. Sale corriendo y vuelve, al poco con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas, sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. —¿Qué es eso, muchacho? —le pregunta el médico inclinándose sobre él. —Hace mucho que estás enfermo. —Me ha llegado la hora, excelencia —contesta con mucho trabajo. —En fin. No me hago ilusiones. —Vamos, no digas tonterías. Verás cómo te curas. Gracias, excelencia, pero piense yo que no hay remedio. Cuando la muerte dice aquí estoy, es inútil luchar contra ella. El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara. —Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarlo al hospital para que lo operen. Pero sin pérdidas de tiempo. Aunque es ya muy tarde, no importa. Te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá. Pero enseguida, enseguida. —Señor doctor, ¿y cómo va a ir? —dice la madre. —No tenemos caballo. —No importa. Hablaré a los señores si les dejarán uno. El médico se va. La vela se apaga. Y de nuevo se oye el rechinar de dientes del molibundo. Puf, 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 puf. Media hora después se detiene un coche ante la casa. Lo envían los señores para llevar a fin al hospital. A los pocos momentos el coche se aleja, conduciéndole enfermo. Pasa, al cabo, la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en la casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye también una canción. —¡Duerme, niño bonito! A Barca le parece su propia voz la que canta. Su madre no tarda en volver. Se presigna y dice. —Acaban de operarlo, pero ha muerto. Santa Gloria haya. El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde, que debía haberse operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque. Pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve el horror a su amo que le grita. —¡Mala pécora! ¿El nene llorando y tú durmiendo? Le da un tirón de orejas. Ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible. Y empieza de nuevo a balancear la cuna canturreando con voz ahogada. El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto letal sobre Barca, que, cuando su amo se va, torna a dormirse y empieza otra vez a soñar. De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente cargada con talegos yace dormida en tierra. Barca quiere acostarse también, pero su madre, que camina a su lado, no la deja. Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. —¡Una limonita, por el amor de Dios! Implora la madre a los caminantes. —¡Compasión, buenos cristianos! —¡Dame el niño! —grita de pronto una voz. Le es muy conocida a Barca. —¡Otra vez dormida, mala pecora! Barca se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad. No hay camino ni caminantes. Ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño mama Barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales. El círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. Toma al niño. Ordena los pocos minutos el ama abonotándose la camisa. Siempre está llorando. No sé qué le pasa. Barca coge al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerlo. El círculo verde y las sombras menos perceptibles a cada instante no ejercen ya influjo sobre su cerebro. Pero, sin embargo, tiene sueño. Su necesidad de dormir es imperiosa y irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna y balancea el cuerpo al parque mueble para despabilarse, pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plumbeo. Barca en sien de la estufa. Grita el ama al otro lado de la puerta. Es de día. Hay que comenzar el trabajo. Barca deja la cuna y corre por leña aporchada. Se anima un poco y es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando. Barca prepara el samovar. Grita el ama. Barca empieza a encender astillas, mas su ama le interrumpe con una nueva orden. Barca, límpiale los chanchos al amo. Barca mientras limpia los chanchos sentada en el suelo piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatostes para dormir un rato. De pronto el chancho que estaba limpiando crece, se infla, llena toda la estancia. Barca suelta el cepillo y empieza a dormirse, pero hace un nuevo esfuerzo. Sacude la cabeza y abre los ojos cuando puede, en evitación de que los chismes que hay alrededor sigan moviéndose y creciendo. Barca ve a lavar la escalera, ordena el ama a voces. Está tan cochina que, cuando sube un parroquiano, me avergüenzo. Barca lava la escalera, barre las habitaciones, se enciende después otra estufa, va varias veces a la tienda, son tantos sus quehaceres que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina montando papas. Su cabeza se inclina, sin que ella lo pueda evitar hacia la mesa. Las papas toman formas fantásticas. Su mano no puede sostener el cuchillo, sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño. Está allí el ama, gorda, maléfola, chillona. Hay momentos en que le acomete a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, 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 dormir. Así transcurre el día. Llega la noche. Barca mirando las tinieblas, enlutar las ventanas, se aprista las sienes, que se siente como de madera, y sonríe de un modo estúpido completamente inmotivado. Las tinieblas alargan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Aquella noche hay una visita. Barca, enciende el samovar, grita el ama. El samovar es muy pequeño, y para que todos puedan tomarte hay que encenderlo cinco veces. Luego Barca, en pie espera órdenes, fijo los ojos en los visitantes. Barca, ve por vodka. Barca, ¿dónde está el sacacorchos? Barca, limpia el arenque. Por fin la visita se va. Se apagan las luces, se acuestan los amos. Barca, abraza al niño, es la última orden que oye. Cuando el grillo en la estufa, el círculo verde del techo y las sombras se envuelven a quitarse ante los ojos medio cerrados de barca y a envolverle el cerebro en una niebla. Duerme, niño, duerme, duerme, niño bonito. Canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta. El niño grita como un condenado. Está a dos dedos de encanarse. Barca, medio dormida, sueña con el ancho camino enlodado. Con los caminantes del talego, con su madre, con su padre molibundo, no puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Sólo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, le impide vivir. Abre los ojos, tratando de inquirir. Qué fuerza, qué potencia es esa y no saca nada en limpio. Sin alientos, mira el círculo verde, las sombras. En este momento oye gritar al niño y se dice, ese es el enemigo que me impide vivir. El enemigo es el niño. Barca se echa a reír. ¿Cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla? Completamente absorbida por tal idea, se levanta y, sonriendo, da algunos pasos por la estancia. La llena de alegría al pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir lo que quiera. Riéndose, guiñando los ojos con malicia, se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño. Le atenaza con ambas manos el cuello. El niño se pone azul y a los pocos instantes muere. Barca entonces, alegre, dichosa, se tiende en el suelo y se queda al punto dormida con un sueño profundo. Fin bien.